Yo diría que hay tres leyes, tres reformas, más bien tres reformas pendientes de la 4T. Ese es uno de los temas que hoy estoy comentando. ¿Cuáles son esos tres temas? Reforma electoral, que tiene que ver con este plan B. Yo sí creo que debe de ser consensado, ampliamente discutido, y que sí es importante una reforma electoral para actualizar nuestro sistema electoral, democráticamente. El otro es el sistema de justicia, incluyendo la impartición y la procuración de justicia, entre ellos el nombramiento de jueces, que comparto con el presidente de la República. Ya se hizo en la historia, en la historia en 1857. Lo que el presidente está haciendo es acudir a la historia y retomar este ejemplo de ser nombrados directamente por el pueblo. Es normal, y yo avalo y estoy de acuerdo con eso. Esas son las dos reformas. Y la tercera, yo le diría la reforma fiscal. Es clave, es fundamental que se haga en los próximos años. El presidente decidió no hacerlo, no aumentar impuestos, no crear nuevos, pero ahora, después de cinco años, se antoja indispensable una reforma fiscal en el país.